¿Qué es la totalidad? La totalidad que viene de la totalidad, la totalidad aún permanece. En el corazón de este mundo fenoménico, dentro de todas sus formas cambiantes, mora el señor inmutable. Así pues, ve más allá del cambio y, disfrutando de lo interior, deja de tomar para ti lo que para los demás son riquezas. Siguiendo actuando en el mundo, se puede aspirar a los 100. Así, y sólo así, puede un hombre estar libre de la influencia vinculante de la acción. De hecho, no iluminados están esos mundos nublados por la cegadora oscuridad de la ignorancia. En esta muerte se hunden todos aquellos que matan al sí mismo. Eso es el todo. Este es el todo. De la totalidad emerge la totalidad. La totalidad que viene de la totalidad, la totalidad aún permanece. Estamos entrando hoy en uno de los mundos más encantadores y misteriosos. El de los Upanishads. Los días de los Upanishads fueron los más elevados en lo que se refiere a la búsqueda espiritual. Nunca antes y nunca después la conciencia humana había alcanzado tales alturas del Himalaya. Los días de los Upanishads fueron realmente dorados, por muchas razones. El más importante de ellos está contenido en este mantra semilla. El énfasis de los Upanishads está en la totalidad. El deseo del Ego La perfección debe lograrse y, por supuesto, cada logro lleva tiempo. Tiene que ser paulatino. Hay que sacrificar el presente por el futuro, el hoy por el mañana. Y el mañana nunca llega. Lo que viene es siempre hoy. La existencia no sabe nada del futuro ni del pasado. Solo conoce el presente. Ahora es el único tiempo y aquí el único espacio. En el momento en que te desvíes del ahora y del aquí, terminarás en una especie de locura. Caerás en fragmentos. Tu vida se convertirá en un infierno. Serás desgarrado. El pasado arrastrará una parte de ti hacia sí mismo y el futuro la otra parte. Te volverás esquizofrénico, dividido, dividido. Tu vida será sólo una profunda angustia, un temblor, una angustia, una tensión. No sabrás nada de la dicha, no sabrás nada del éxtasis porque el pasado no existe. Y la gente sigue viviendo en los recuerdos que son sólo huellas en la arena. O proyectan una vida hacia el futuro, que también es tan inexistencial como el pasado. Uno ya no es, el otro aún no es, y entre los dos uno pierde lo real, el presente, el ahora. La totalidad es del ahora. Si puedes estar simplemente aquí, entonces en este mismo momento la revelación. Entonces no es gradual, es repentino, es una explosión. La palabra Upanishad es tremendamente importante. Simplemente significa sentarse cerca de un maestro, es una comunión. El maestro está viviendo en totalidad. Está viviendo aquí ahora, está pulsando aquí ahora. Su vida tiene una música, su vida tiene una alegría, un silencio de una profundidad inmensa. Su vida está llena de luz. Simplemente sentarse en silencio al lado de un maestro es suficiente, porque la presencia de un maestro es contagiosa, la presencia del maestro es abrumadora. Su silencio comienza a llegar a tu corazón. Su presencia se convierte en un tirón magnético sobre ti, te saca del fango del pasado y del futuro. Te trae al presente. Upanishad es una comunión, no una comunicación. Una comunicación es de cabeza a cabeza, y una comunión es de corazón a corazón. Este es uno de los mayores secretos de la vida espiritual, y en ningún otro lugar, en ningún otro momento, se entendió tan profundamente como en los días de los Upanishads. Los Upanishads nacieron hace unos 5.000 años. Una comunión secreta, una transmisión más allá de las escrituras, una comunión, una transmisión más allá de las escrituras, una comunión más allá de las palabras. Esto es Upanishad. Tú sentado en silencio, no sólo escuchando mis palabras sino también escuchando mi presencia. Las palabras son sólo excusas para colgar el silencio. El silencio es el contenido real, la palabra es sólo un contenedor. Si te interesas demasiado en la palabra, pierdes el espíritu. Así que no se interese demasiado en la palabra. Escuche el latido del corazón de la palabra. Cuando un maestro habla, esas palabras vienen de lo más profundo de su ser. Están llenos de su color, de su luz. Llevan algo del perfume de su ser. Si eres abierto y vulnerable, receptivo, acogedor, penetrarán en tu corazón y se desencadenará un proceso. Lo que Carl Gustav Jung llama sincronicidad explica exactamente lo que sucede entre un maestro y un discípulo. No es lo mismo lo que ocurre entre un profesor y un alumno. Entre profesor y alumno hay una comunicación. Parte de la información es transferida por el maestro al alumno, pero no hay transformación, sólo información. El maestro mismo no se transforma, él mismo no ha llegado. Está repitiendo palabras de otros maestros, incluso puede estar repitiendo palabras de otros maestros, pero no se ha conocido a sí mismo. Sus palabras son prestadas. Puede que sea muy erudito, puede que esté muy bien informado, pero eso no es lo real. La información no es lo real. La transformación. Y a menos que uno se transforme, no puede desencadenar el proceso de transformación en los demás. Carl Gustav Jung llama a esto sincronicidad. El maestro no puede causar tu iluminación. No es un proceso científico, es mucho más poético. No es una ley como la ley de causa y efecto. Es mucho más líquido, mucho más suelto, mucho más flexible. El maestro no puede hacer que la iluminación suceda en ti, pero puede desencadenar el proceso, y eso también sólo si tú lo permites, no en contra de tu voluntad. No se te puede hacer nada a menos que seas totalmente receptivo. Esto sólo puede suceder en una historia de amor. Entre el maestro y el alumno hay un negocio. Entre el maestro y el discípulo hay una historia de amor. El discípulo se entrega. Ese es el significado de sentarse. Está rendido, ha dejado su ego a un lado. Simplemente está abierto, con una confianza tremenda. Por supuesto, la duda obstaculizará la proceso. La duda es perfectamente buena cuando estás recopilando información. Cuanto más dudes, más información podrás recopilar, porque cada duda creará preguntas en ti y las preguntas son necesarias para encontrar respuestas. Pero cada respuesta será puesta en duda nuevamente a su vez, creando más preguntas. Y así. Así sucesivamente. Pero con un maestro la duda es un obstáculo. No se trata de hacer una pregunta, es una búsqueda del alma. Es indagación del corazón, no es curiosidad intelectual. No es curiosidad, es mucho más importante. Es una cuestión de vida o muerte. Cuando uno está cansado de todas las preguntas y todas las respuestas, cuando uno está harto de toda filosofía, sólo entonces llega a un maestro. Cuando uno ha acumulado mucha información y aún permanece ignorante, y toda esa información no crea ninguna luz dentro de su alma, entonces acude a un maestro, para sentarse a su lado. Ya no hay preguntas. Él sabe ahora una cosa. Que todas las preguntas son fútiles. Lo ha intentado y ha visto toda la inutilidad de ello. Ahora se sienta en silencio, abierto, disponible, receptivo, como un útero. El discípulo se vuelve femenino, y sólo en esos momentos femeninos el maestro, sin ningún esfuerzo de su parte, comienza a inundar al discípulo. Sucede de forma natural. El discípulo no está haciendo nada, el maestro no está haciendo nada, no se trata de hacer en absoluto. El maestro está siendo él mismo y el discípulo está abierto. Cuando tu nariz no está cerrada por el frío y pasas al lado de una flor, de repente se siente la fragancia. La flor no está haciendo nada en particular. Es natural que la flor libere su fragancia. Si estás abierto a recibirlo, lo recibirás. La palabra Upanishad significa venir a un maestro, y uno llega a un maestro sólo cuando está cansado de maestros, cansado de enseñanzas, cansado de dogmas, credos, filosofías, teologías, religiones. Entonces uno llega a un maestro. Y la forma de llegar a un maestro es la entrega. No es que tu ser esté entregado, sólo el ego, la falsa idea de que eres alguien, alguien especial. En el momento en que dejas de lado la idea del ego, las puertas están abiertas, para el viento, para la lluvia, para el sol, y la presencia del maestro comenzará a entrar en ti, creando una nueva danza en tu vida, dándote un nuevo sentido de la poesía, el misterio, la música. Es la sincronicidad. El maestro está latiendo en cierto ritmo, está bailando en cierto plano. Si estás listo, el mismo baile comienza a suceder en ti. Al principio sólo un poco, pero eso es suficiente, ese poco es suficiente. Al principio sólo gotas de rocío, pero pronto se vuelven oceánicas. Una vez que has probado la alegría de estar abierto, no puedes volver a cerrarte. Primero puedes abrir sólo una ventana o una puerta, y luego abres todas tus ventanas y todas las puertas. Y llega un momento en la vida de un discípulo en el que no sólo se abren puertas y ventanas, hasta las paredes desaparecen. Está completamente abierto, disponible multidimensionalmente. Este es el significado de la palabra Upanishad. Los Upanishads están escritos en sánscrito. El sánscrito es el idioma más antiguo de la Tierra. La misma palabra en sánscrito significa transformado, adornado, coronado, decorado, refinado, pero recuerda la palabra transformado. El lenguaje mismo se transformó porque mucha gente alcanzó lo último, y porque estaban usando el lenguaje, algo de su alegría penetró en él, algo de su poesía entró en las mismas células, la fibra misma del lenguaje. Incluso el lenguaje se transformó, se iluminó. Tenía que suceder. Tal como sucede hoy en Occidente, los lenguajes se vuelven cada vez más científicos, exactos, matemáticos, precisos. Tienen que serlo porque la ciencia les está dando su color, su forma, su forma. Si la ciencia está creciendo, entonces, por supuesto, el lenguaje en el que se expresará la ciencia tendrá que ser científico. Lo mismo sucedió 5.000 años antes en la India con el sánscrito. Mucha gente se iluminó y todos hablaban sánscrito. Su iluminación entró en él con toda su música, con toda su poesía, con toda su celebración. El sánscrito se volvió luminoso. El sánscrito es el lenguaje más poético y musical que existe. Un lenguaje poético es justo lo contrario de un lenguaje científico. En el lenguaje científico cada palabra tiene que tener un significado muy preciso. Tiene que tener un solo significado. En un lenguaje poético la palabra tiene ser líquido, fluir, dinámico, no estático, permitiendo muchos significados, muchas posibilidades. La palabra no tiene que ser precisa en absoluto. Cuanto más impreciso sea mejor, porque así podrá expresar todo tipo de matices. Por lo tanto, los sutras sánscritos se pueden definir de muchas maneras, se pueden comentar de muchas maneras. Permiten mucha diversión. Por ejemplo, hay 800 raíces en sánscrito y de esas 800 raíces se han derivado miles de palabras, tal como de una raíz crece un árbol y muchas ramas y miles de hojas y cientos de flores. Cada raíz se convierte en un gran árbol con un gran follaje. Por ejemplo, la raíz ran puede significar primero estar en calma, segundo descansar, tercero deleitarse en, cuarto causar deleite en, quinto hacer el amor, sexto unirse, séptimo hacer feliz, octavo ser dichoso, noveno jugar, décimo estar en paz, undécimo estar quieto, duodécimo parar, detenerse por completo, y décimo tercero dios, divino, el absoluto. Y estos son sólo algunos de los significados de la raíz. A veces los significados están relacionados entre sí, a veces no, a veces incluso son contradictorios entre sí. Por lo tanto, el lenguaje tiene una cualidad multidimensional. Puedes jugar con esas palabras y a través de ese juego puedes expresar lo inexpresable. Lo inexpresable puede ser insinuado. El idioma sánscrito se llama de Babani, el idioma divino. Y ciertamente es divino en el sentido, de que es el lenguaje más poético y musical. Cada palabra tiene una música a su alrededor, un cierto aroma. ¿Cómo pasó? Sucedió porque lo usaba mucha gente, que estaba llena de armonía interior. Por supuesto, esas palabras se volvieron luminosas. Fueron usadas por personas iluminadas. Algo de su luz se filtraba a las palabras, llegaba a las palabras. Algo de su silencio entró en la misma gramática, en el mismo lenguaje que estaban usando. La escritura en que se escribe el sánscrito se llama Devanagari. Devanagari significa morada de los dioses, y ciertamente lo es. Cada palabra se ha vuelto divina, simplemente porque ha sido utilizada por personas, que han conocido a Dios o la piedad. Este Upanishad en el que entramos hoy es el más pequeño, se puede escribir en una postal, y, sin embargo, es el documento más grande que existe. No hay documento de tanta luminosidad, de tanta profundidad en ninguna parte de toda la historia de la humanidad. El nombre del Upanishad es Isha Upanishad. El mundo de los Upanishads está muy cerca de mi enfoque. De hecho, lo que estoy haciendo aquí es hacer renacer el espíritu de los Upanishads. Ha desaparecido incluso de la India, y no ha estado en escena por lo menos durante 3.000 años. Hay una brecha de 3.000 años, y en estos 3.000 años India ha destruido su propio logro. Lo primero es que los Upanishads no son anti-vida, no son para renunciar a la vida. Su enfoque es total. La vida tiene que ser vivida en su totalidad. No enseñan escapismo. Quieren que vivas en el mundo, pero de tal manera que permanezcas por encima del mundo, en cierto sentido trascendental al mundo, viviendo en el mundo y sin embargo no siendo de él. Pero no te enseñan que hay que renunciar a la vida, que hay que huir de la vida, que la vida es fea o la vida es pecado. Se regocijan en la vida. Es un regalo de Dios. Es la forma manifiesta de Dios. Este fundamental tiene que ser recordado. Los Upanishads dicen que el mundo es la forma manifiesta de Dios y Dios es la forma no manifiesta del mundo, y cada fenómeno manifiesto tiene un noúmeno no manifiesto en su interior. Cuando ves una flor, la flor es sólo la forma manifiesta de algo dentro de ella, su esencia, que no está manifiesta, que es su alma, su ser mismo. No puedes agarrarlo, no puedes encontrarlo diseccionando la flor. Para eso necesitas un enfoque poético, no un enfoque científico. El enfoque científico analiza. La perspectiva poética es totalmente diferente. La ciencia nunca encontrará belleza en la flor porque la belleza pertenece a la forma no manifiesta. La ciencia diseccionará la forma manifiesta y encontrará todo tipo de sustancias de las que está hecha la flor, pero perderá su alma. Todos y cada uno tiene ambos, el cuerpo y el alma. El cuerpo es el mundo y el alma es Dios, pero el cuerpo no está contra el alma, el mundo no está contra Dios. El mundo manifiesta a Dios, expresa a Dios. Dios es silencio y el mundo es el canto de ese silencio. Y lo mismo es cierto acerca de usted. Cada persona tiene ambos. Lo manifiesto, la estructura cuerpo-mente, y lo no manifiesto, su conciencia. La religión consiste en descubrir lo no manifiesto en lo manifiesto. No se trata de escapar a ningún lado. Es explorar tus profundidades más íntimas. Es explorar el centro silencioso, el centro del ciclón. Y siempre está ahí. En cualquier momento puedes encontrarlo. No es algo que deba encontrarse en otro lugar, en el Himalaya o en un monasterio. Está dentro de ti. Usted puede descubrirlo en el Himalaya, puede descubrirlo en el mercado. Los Upanishads dicen que elegir entre lo absoluto y lo relativo está mal. Cualquier elección te hará parcial, no estarás completo. Y sin totalidad no hay bienaventuranza, sin totalidad no hay santidad. Sin todo, siempre vas a estar un poco torcido, loco. Cuando estás completo estás sano porque eres total. Lo relativo significa el mundo, el mundo cambiante y fenoménico, y lo absoluto significa el centro inmutable del mundo cambiante. Encuéntralo inmutable en lo cambiante. Y está ahí, así que no hay duda. Solo tienes que conocer la técnica de descubrirlo. Esa técnica es la meditación. La meditación simplemente significa sintonizarse con lo no manifiesto. El cuerpo está ahí, puedes verlo. La mente está ahí, tú también puedes verla. Si cierras los ojos verás la mente con toda su actividad, con todo su trabajo. Los pensamientos pasan, los deseos surgen, los recuerdos afloran y toda la actividad de la mente estará allí, puedes verlo. Una cosa es cierta, el observador no es la mente. El que es consciente de las actividades de la mente no es parte de la mente. El observador está separado, el testigo está separado. Tomar conciencia de este testimonio es haber encontrado lo esencial, lo central, lo absoluto, lo inmutable. El cuerpo cambia. Antes eras niño, luego joven o joven, luego vejez. Un día estabas en el vientre de la madre, luego naciste, luego un día de nuevo mueres y desapareces en el vientre de la existencia. El cuerpo va cambiando, cambiando continuamente. La mente sigue cambiando. Por la mañana estás feliz, por la tarde estás enojado, por la noche estás triste. Los estados de ánimo, las emociones, los sentimientos, van cambiando. Los pensamientos van cambiando. Los ruedas sigue moviéndose a tu alrededor. Este es el ciclón, el mundo fenoménico es el ciclón. Nunca es lo mismo, ni siquiera por dos momentos consecutivos. Pero algo es siempre lo mismo, siempre, nunca cambia. Es el testigo. Encontrar ese testigo es encontrar a Dios. Por lo tanto, los Upanishads no te enseñan adoración, te enseñan meditación. Y la meditación se puede hacer en cualquier lugar, porque la cuestión es conocer al testigo. Si vas a un monasterio, tendrás que aplicar allí el mismo método. Si vas a las montañas, se debe aplicar el mismo método allí. Puedes estar en el hogar, en la familia, en el mercado. El mismo método. De hecho, en el mundo es más fácil ver el cambio. Cuando vayas al desierto será más difícil ver el cambio, porque en el desierto casi nada parece cambiar, o el cambio es tan sutil que no es visible. Pero en el mercado, sentado al costado de un camino, puedes ver el cambio continuamente, el tráfico en el camino cambiando. Nunca es lo mismo. Vivir en el monasterio es vivir en un mundo estático, en un mundo dormido. Es vivir como una rana en un estanque, en un pozo, cerrado. Vivir en el océano te hará más consciente de los cambios. Es bueno estar en el mundo. Ese es el mensaje de los upanisas. Los videntes upanisádicos no eran ascetas. Por supuesto que renunciaron a muchas cosas, pero la renuncia no llegó a través del esfuerzo, sino a través de la comprensión, llegó a través de la meditación. Renunciaron al ego porque vieron que es sólo una entidad fabricada por la mente. No tiene realidad, no tiene sustancia, es pura sombra, y desperdiciar tu vida con ella es una estupidez. Decir que renunciaron no es correcto. Será mejor decir que debido a que se volvieron tan conscientes, se desvaneció por sí solo. Se volvieron no posesivos. No es que no poseyeran cosas, sino que se volvieron no posesivos. Usaron cosas. No eran mendigos. Vivían alegremente, disfrutando de todo lo que estaba disponible para ellos, pero no eran posesivos, no eran dependientes. Esa es la verdadera renuncia. Vivir en el mundo y, sin embargo, permanecer absolutamente no posesivo. Se amaban, pero no eran celosos. Se amaban totalmente pero sin ningún egoísmo, sin ninguna idea de dominar al otro. Esto es lo que estoy tratando de hacer aquí, y hay tontos en la India que piensan que estoy en contra de la cultura india. Por supuesto que estoy en contra de lo que ha pasado en estos 3000 años, eso no es verdadera cultura, eso es una desviación, eso es feo. Eso ha empobrecido a la India, eso la han mantenido esclava durante 22 siglos. ¿Qué ha hecho que la India esté tan hambrienta, insalubre, anti-higiénica, por la sencilla razón de que si le enseñas a la gente que la vida no es buena para vivir, solo vale la pena renunciar, no tiene valor, el único valor que tiene es renunciar a ella, el único la virtud es ser anti-vida. Naturalmente, la vida va a sufrir. Pero este no es el mensaje de los Upanishads, y él. Los Upanishads son el alma misma de este país, y no solo de este país sino de todas las personas que han sido religiosas en cualquier lugar. Encontrarán en los Upanishads su propio corazón, se regocijarán en los Upanishads porque los Upanishads enseñan la plenitud. Lo relativo tiene que ser vivido como lo relativo, sabiendo que es relativo, sabiendo que está cambiando y recordando continuamente lo inmutable. Permanece en lo inmutable y sigue viviendo en lo, cambiando. Permanezcan centrados en lo que no cambia, pero permitan que el hermoso y cambiante mundo se mueva a su alrededor con todas sus estaciones, con todos sus colores, con toda su belleza, esplendor. Disfruta eso también, porque es la forma manifiesta de Dios. Este es un enfoque muy holístico. El primer Sutra, Aum, Pornamala, Pornamidam, Pornat Pornamudakiato, Pornashya Pornamalaya, Pornamevabasisiate, Aum, ese es el todo. Eso significa lo último, lo absoluto, el aspecto oculto de la realidad, lo invisible, lo no manifiesto. Puedes llamarlo Dios verdad, Nirvana, Tao, Dama, Logos. Eso es todo. Esto es todo también. Y por esto se entiende el mundo fenoménico, el mundo manifiesto, el mundo que te rodea. Eso significa tu centro, esto significa tu circunferencia. Y ambos son un todo, de hecho ambos son un todo. De la totalidad surge la totalidad. De eso emerge esto, y de la totalidad solo pueden hacer la totalidad. No puedes diseccionar la totalidad, no puedes dividir la totalidad. De la totalidad solo nace la totalidad, así que ambos son completos. La totalidad proviene de la totalidad. La totalidad todavía permanece. Aunque la totalidad proviene del todo, no significa que el todo, el todo original, comience a perder algo. No pierde nada, todavía sigue siendo el todo. Esta es una declaración tremendamente importante. Será bueno tratar de entenderlo a través de tu experiencia. Amas a alguien, eso no quiere decir que por haber dado, por el contrario, puede ser incluso más. No es economía ordinaria. En la economía ordinaria, si das algo, por supuesto que tendrá menos. Si tienes 10 economía ordinaria. En la economía ordinaria, si das algo, por supuesto que tendrás menos. Si tienes 10 rupias contigo y le das 5 a alguien, no puedes seguir teniendo 10 rupias, y ciertamente no puedes tener 15 rupias. Solo te quedarán 5 rupias. Esta es la economía ordinaria, la economía del mundo exterior. El mundo interior es totalmente diferente. Das amor y sigues teniendo el mismo amor o incluso más, porque al dar, tu amor comienza a fluir. Puede haber estado inactivo, estancado, al compartir comienza a fluir. Es como si sacarás agua de un pozo. En el momento en que sacas agua de un pozo, de los manantiales ocultos comienza a llegar más agua al pozo para llenar el espacio. Si no sacas el agua del pozo, el agua se ensuciará, incluso puede volverse venenosa. Y los resortes no se usarán, se bloquearán. Si sigues sacando agua todos los días, fluirá más y más agua en el pozo, y los manantiales se harán más grandes porque se usarán más. Pero la gente vive en la economía exterior incluso en su vida interior. La esposa se enfada mucho si descubre que su marido solo es amigo de otra mujer. El marido se vuelve agresivo, celoso. Si descubre que su esposa estaba pasando un buen rato con otra persona, simplemente disfrutando, riendo. Esto es pura estupidez. No es comprender el mundo interior y la meta economía interior. Todavía piensa en términos de dinero, que si su esposa se ha reído con otra persona, eso significa que ya no podrá reírse con él. Tanta risa se pierde. Ahora es un perdedor y, por supuesto, eso genera ira. En efecto, si la esposa no se ríe con mucha gente, no disfruta de la amistad, no es amorosa, para mucha gente morirán sus fuentes de amor. Tampoco podrá amar a su marido. Olvidará cómo amar, sus fuentes se secarán. Es por eso que ves a esposos y esposas luciendo tan tristes y aburridos el uno con el otro. Tiene que pasar. Van en contra de una ley interna natural. Más tienes cuanto más das. Dar no destruye nada en ti. De hecho es creativo. La persona que ama a muchas personas, podrá amar más totalmente a su esposa o a su esposo. Pero la humanidad aún no ha entendido este simple fenómeno. Todavía nos estamos comportando de una manera muy infantil y estúpida. Es como si tu amado te preguntara, puedes respirar solo cuando estoy allí y cuando no estoy, deja de respirar, porque se perderá mucho aliento, se perderá mucha vida. Y cuando llegues a casa y hayas estado respirando en cada lugar, en todas partes, estarás casi muerto. Así que cuando no esté contigo, deja de respirar. Y el esposo insiste también en que, cuando no estoy en casa, dejas de respirar, de modo que cuando estamos juntos sucede una gran respiración. Pero ambos morirán. Así hemos matado el amor en el mundo, hemos matado todo lo valioso, porque toda nuestra lógica es estúpida. Es bueno que el esposo salga a caminar por la mañana y respire el aire fresco, trote y corra en la playa y disfrute del sol. Y la esposa también va y disfruta de las flores y los árboles y la hierba. Y cuando se reúnan podrán estar más vivos el uno con el otro, más amándose el uno al otro. Estarán en su apogeo. Estarán llenos de jugos de vida para compartir. Pero esto aún no ha sucedido. Mis sannyases tienen que recordarlo. Los celos matan el amor, la posesividad mata el amor. No seas celoso si, quieres que suceda un gran amor. Si quieres que tu vida crezca multidimensionalmente, necesita libertad. Necesitas libertad y la persona que amas necesita libertad. Solo en la libertad hay expansión, crecimiento. La palabra que usan los Upanishads para el absoluto es Brahma. Proviene de una raíz sánscrita Bri. Bri significa crecer, expandirse. Por lo tanto, para el universo, la palabra sánscrita es Brahmando. Es solo en este siglo que Albert Einstein descubrió la idea, la hipótesis de que el universo se está expandiendo. 5.000 años antes de Albert Einstein, los Upanishads decían lo mismo. Que el universo crece y se expande continuamente. El nombre que le dieron al universo, Brahmand, significa aquello que se sigue expandiendo, que está en continuo crecimiento. No hay fin para ese crecimiento, no hay límite para ese crecimiento. Un San Yashin, un meditador, tiene que vivir su vida de tal manera que todo vaya creciendo, expandiéndose, sin límite alguno. Tu amor, tu alegría, tu silencio, tu vida, todo debe poder crecer. Y solo puede suceder si permites lo mismo a los demás. Pero lo que hemos estado haciendo durante miles de años es todo lo contrario. Invadimos el territorio del otro, destruimos el espacio de todos en nombre del amor, en nombre de la amistad. Usamos hermosas palabras para ocultar feas realidades. Si realmente amas a una persona, le darás todo el espacio posible. Usted nunca invadirá su libertad. Esa es la única indicación de tu amor, no esas estúpidas cartas de amor que escribes. Cualquier tonto puede hacer eso. Una computadora puede hacerlo mucho mejor que tú. Una computadora puede escribir cartas de amor, no hay problema en eso. Tu amor puede ser probado solo por una cosa. Cuánta libertad le estás dando al otro, incluso la libertad de amar a los demás. Esa es la única indicación de tu amor. Y el milagro es que cuanto más nos permitimos amar a tantas personas como sea posible, encontrarás a la persona que te ama infinitamente, porque el amor no es dinero, el amor no es una mercancía. Es una energía interior que crece al compartir, que muere al no compartir. Cada Upanishad comienza con un mantra semilla. El mantra semilla significa que contiene todo el Upanishad. Si puedes entender el mantra semilla, has entendido todo el Upanishad. Todo el Upanishad es solo el árbol que crece del mantra semilla. Este es un mantra semilla, Aum, por Namala, por Namidam, por Nat, por Namudakiato, por Nasya, por Namadaya, por Namevabas y Siate. En este pequeño sutra está contenido todo el Upanishad. Lo que sigue es solo un crecimiento de esta semilla. Esta es la parte no manifiesta de ello. Entonces todo el Upanishad es su parte manifiesta. Y cada mantra semilla está precedido por el místico sonido Aum, que contiene incluso el mantra semilla. Si entiendes Aum, lo has entendido todo. Los Upanishads están escritos de una manera tan hermosa. Primero Aum. Si puedes entender que no hay necesidad de seguir adelante. Aum no significa nada. No es una palabra, por lo tanto no está escrito alfabéticamente, es un síndolo. Contiene tres sonidos. A, U, M. Estos son los sonidos básicos. A, U, M. Todos los demás sonidos salen de estos tres sonidos. Esta es la trinidad básica de sonidos, luego toda la música de la vida surge de esto. Aum significa exactamente lo que la gente zen llama el sonido de una mano aplaudiendo. Aum es la música más íntima de tu ser. Cuando todos los pensamientos, deseos y recuerdos se han ido, han desaparecido, y la mente está absolutamente quieta y silenciosa, no hay ruido en el interior, comienzas a escuchar una música tremendamente hermosa que no consiste en ningún significado. Es música pura sin ningún significado, te da mucha alegría, te llena de fiesta, te hace bailar. Te gustaría gritar aleluya. Pero la música en sí misma no tiene significado, es música pura, no contaminada por ningún significado. Aún representa esa música interna, esa armonía interna, ese zumbido interno que ocurre cuando tu cuerpo, tu mente, tu alma funcionan juntos en un profundo acuerdo, cuando lo visible y lo invisible, lo manifiesto y lo no manifiesto bailan juntos. Cuando son como dos amantes en un profundo abrazo de amor, fusionándose. Fundiéndose uno en el otro, lo manifiesto haciendo el amor con lo no manifiesto, lo no manifiesto haciendo el amor con lo manifiesto, cuando lo manifiesto y lo no manifiesto ya no son dos sino que se han convertido en uno. Esto está representado en los Upanishads por el número 100. El número 100 se usa para simbolizar el último estado de unidad. Los dos ceros en el número 100 representan esto y aquello, lo manifiesto y lo no manifiesto, lo fenoménico y lo no huménico. Dos ceros. Ambos son enteros, y cuando estos dos enteros se vuelven uno, el número 1 en 100 representa qué unidad. El 100 es un número simbólico, tiene un mensaje. Los dos, el cuerpo y el alma, el mundo y Dios, lo cambiante y lo inmutable, el tiempo y la atemporalidad, la materia y la conciencia, están representados por los dos ceros. Cuando esos dos ceros se conviertan en uno, cuando no sean antagónicos entre sí, como en estos 3.000 años lo han hecho los llamados religiosos. Han destruido este hermoso síndolo, han puesto esos dos ceros uno contra el otro. Han creado una vida negatividad, en vez de afirmar la vida la han condenado como pecado. Cuando estos dos ceros se fusionan en una historia de amor, en un profundo abrazo de amantes, entonces nace la unidad. Eso está representado por el número 1 en 100. Una existencia material plena con una vida espiritual plena. Eso es plenitud. Y ese es mi mensaje para ti. Sé un materialista espiritual, o un espiritualista materialista, porque para mí no están separados. El aspecto interior es espiritual, el aspecto exterior es material. Las religiones han dividido a la humanidad en materialistas y espiritualistas. Ahora la Rusia soviética, China y otros países comunistas se creen materialistas. Son comunistas. Niegan a Dios, niegan la conciencia, niegan el alma, niegan lo no manifiesto. Creen sólo en la materia. La palabra materia significa aquello que se puede medir. La materia viene de metro, lo que se puede medir. No creen en lo inconmensurable. Pero lo inconmensurable está ahí. Sí, crees o no, no importa. Tu creencia de incredulidad no hace ninguna diferencia con la realidad. Lo inconmensurable está ahí, y no sólo los místicos dicen que es así, ahora incluso los físicos lo dicen, que lo inconmensurable está ahí. La existencia es inconmensurable. Es tan grande que no se puede medir. Y la inmensidad también se está expandiendo, cada día haciéndose más y más grande. Ya es infinito, y sigue haciéndose más infinito. Ya es perfecto, y va haciéndose más y más perfecto, de una perfección a otra perfección. Nunca es imperfecto, por lo que no se trata de ir de la imperfección a la perfección. Siempre es perfecto, siempre es infinito, pero se sigue expandiendo. Esta es la paradoja de la física moderna. Esto ha sido una paradoja para todos los místicos, pero no les preocupaba. Por eso se les llama místicos. Aceptan la paradoja, disfrutan en la paradoja. Aman lo paradójico porque saben que la verdad sólo puede ser paradójica. Pero la física moderna está muy desconcertada, porque la física tiene sus raíces en la lógica, y la lógica no puede aceptar la paradoja. Tiene que ser esto o aquello. Siempre es esto o aquello. El misticismo nunca es o barra o, y si es o barra o entonces, no es misticismo. El misticismo es ambos barra y. Todas las personas religiosas, llamadas religiosas, están en mi contra. Cristianos, maometanos, hindúes, jainistas, budistas, por la sencilla razón de que estoy enseñando la totalidad. Estoy enseñando a mis sancjasins. Sean materialistas espirituales, porque ambos lo son. Lo que podemos hacer, no es una cuestión de nuestra elección. Ya es el caso. La materia está ahí y la conciencia está ahí. Los lógicos siempre están eligiendo. Los así llamados espiritualistas del mundo continúan tratando de probar que el mundo es ilusorio para poder probar que sólo existe el espíritu. El mundo no existe, es maya, es ilusorio, es falso, está hecho de la misma materia de la que están hechos los sueños. Y el materialista sigue haciendo lo mismo desde la otra polaridad. Dice que no hay conciencia. La conciencia es un epifenómeno. Karl Marx dice que la conciencia es un subproducto de la materia y nada más. No tiene sustancia propia. La materia es real y la conciencia es sólo una sombra. Es la misma lógica. Berkeley dice, la conciencia es real y la materia es sólo una sombra, un pensamiento, nada más que un sueño. Pero su lógica es la misma. Ambos tienen miedo de aceptar a ambos, ambos eligen uno. Viven en el mundo de uno u otro. Pero el verdadero místico, el místico upanisádico, acepta a ambos. Ni siquiera los llama dos. Son uno que aparece como dos. Estos dos son aspectos de una realidad. El interior y el exterior, el material y el espiritual. Así que para mí no hay problema. Seas científico y religioso, seas materialista y espiritualista. Vive en el mundo y vive alegremente, pero también permanece centrado en tu conciencia. Esto está trayendo de vuelta los upanisas. Es una resurrección. En el corazón todo este mundo fenomenal. Dentro de todas sus formas cambiantes. Morada el Señor inmutable. En todas partes Dios está presente. Todo lo que se necesita son los ojos para ver. Entonces lo verás en las rocas y en las estrellas y en las aves y en los animales y en las personas que te rodean. Pero la primera experiencia tiene que suceder dentro de ti. Solo entonces podrás verlo en todas partes. Así que ve más allá del cambio. Y, disfrutar del interior. Dejar de tomar para usted mismo, lo que para otros son riquezas. Lo inmutable es Dios y lo cambiante es el mundo. Ir más allá del cambio. No contra el cambio, recuerda, más allá. Más allá no está en contra. Más allá significa vivir en él, pero vivir de tal manera que permanezcas por encima de él, como una flor de loto. Crece en el lago pero va más allá del lago. Vive en el agua, pero el agua no puede tocar sus hojas terciopeladas. Incluso por la mañana, cuando las gotas de rocío se acumulan en las hojas o los pétalos del loto, permanecen separados. Las gotas de rocío están ahí en las hojas y las puedes ver, tan hermosas al sol de la mañana, como perlas, pero están separadas. La hoja permanece absolutamente seca. Las gotas de rocío no pueden mojarlo. Esa es la forma de un San Yashin, esa es la forma de los Upanishads. Vivir en el mundo y, sin embargo, no ser parte de él. Ir más allá del cambio. Y, disfrutar del interior. No hagas cumplir, disfruta de lo interior, y entonces podrás entender mi enfoque muy fácilmente. No es una cuestión de forzar. No se debe imponer la meditación. No deberías iniciar una especie de regimentación, una disciplina violenta. No eres un soldado, eres un San Yashin. Un San Yashin simplemente disfruta del interior. También disfruta de lo exterior. Él disfruta. Disfruta de lo exterior y en la misma ola de disfrute entra en lo interior. Es la misma ola. Es como respirar. La respiración entra y la respiración sale. ¿Crees que son dos respiraciones separadas? Es el mismo aliento que sale y entra y sale y entra. Es el mismo aliento, es el mismo proceso. El mismo aliento entra y sale. Disfruta de lo exterior, cabalga sobre el disfrute, y entra también en lo interior con la misma alegría, con la misma danza. No cree una división, no hay ninguna. Todas las divisiones son fabricadas por los sacerdotes, los hipócritas, los moralistas. Van creando demarcaciones que, esto es exterior y esto es interior. No hay línea que pueda demarcar lo que es exterior y lo que es interior. Son parte de un proceso, un todo. Así como sales de tu casa. Cuando hace demasiado frío por la mañana, sales de la casa para sentarte al sol, para tomar un baño de sol. Y cuando hace demasiado calor te levantas y entras. No hay, cuestión de hacer cumplir. Solo un poco de conciencia de que ahora hace demasiado calor, por lo que te mudas, a la sombra, a la frescura de la casa. Y cuando hace demasiado frío adentro, solo un poco de conciencia y sales. Entonces, disfruta lo externo y lo interno de la misma manera, y continúa moviéndote, montando la misma ola de disfrute. Y no hagas ninguna distinción, es la misma ola, la misma realidad. Así que ve más allá del cambio. Y, disfrutar del interior. No lo conviertas en algo muy serio. No pongas cara larga porque estás meditando, porque eres un San Yashin. Mira las fotos de tus santos, caras tan largas que vivir con estos santos será un infierno. No creo que estos santos puedan jamás entrar en el cielo, o, donde quiera que vayan, crearán su infierno. El infierno está en su seriedad. Una vez le preguntaron a Buda, ¿qué dices que sucede cuando muere una persona iluminada? ¿Va al cielo? Buda dijo, no hagas preguntas sin sentido. Donde quiera que esté el iluminado, allí está el cielo, donde quiera que esté, no importa dónde, donde quiera que esté. Si va al infierno, el infierno se transformará. Su presencia lleva su cielo a su alrededor. El cielo cuelga alrededor del Buda, alrededor de la persona despierta. No puedes enviar a una persona iluminada al infierno, imposible. Y no puedes enviar a tus así llamados santos al cielo, imposible. El infierno está tan arraigado en sus seres. Donde quiera que estén, crearán aburrimiento para ellos mismos y para los demás. Los santos no son buena compañía. Incluso los pecadores son mucho mejores. He vivido con ambos y, créanme, los pecadores son mucho mejor compañía que los santos. Los santos son completamente aburridos. Los santos son muy jugosos solo si son santos en el sentido de los Upanishads, en el sentido en que llamo a misanjasins. Misanjasins son santos, pero no en el sentido ordinario de ser un santo hindú o un santo jainista o un santo cristiano. El santo cristiano parece ser el peor, tan aburrido que puedo creerle a Friedrich Nietzsche que Dios está muerto. Debe haberse suicidado. Rodeado de todos estos santos, ¿qué puede hacer? ¿qué más puede hacer? Debe haberse suicidado, sintiéndose completamente aburrido. Y esta compañía va a estar allí por la eternidad ahora. No puedes escapar. Los Upanishads están llenos de alegría, llenos de flores y fragancias. Disfrutar del interior, no forzarlo. Dejar de tomar para usted mismo, lo que para otros son riquezas. Y Elisa Upanishad no está diciendo eso, renuncia al mundo. Dice. Dejen de tomar para ustedes. Soy eso. 16. Oso. No poseáis, no os hagáis dueños de personas o cosas. Solo úsalos como un regalo del universo. Y cuando estén disponibles, úsalos. Cuando no están disponibles. Disfruta de la libertad. Cuando tengas algo, disfrútalo. Cuando no lo tengas, disfruta de no tenerlo. Eso también tiene su propia belleza. Si tienes un palacio para vivir, disfrútalo. Si no tienes, entonces disfruta de una choza y la choza se convierte en un palacio. Es el disfrute lo que marca la diferencia. Entonces vive debajo de un árbol y disfrútalo. No te pierdas el árbol y las flores y la libertad y los pájaros y el aire y el sol. Y cuando estés en un palacio, no te lo pierdas. Disfruta del mármol y los candelabros. Sigue disfrutando donde quiera que estés y no poseas nada. Nada nos pertenece. Venimos con las manos vacías al mundo y nos vamos con las manos vacías. El mundo es un regalo, así que disfrútalo mientras esté allí. Y recuerda, el universo siempre te da lo que necesitas. Un místico Sufi solía decir todos los días en sus oraciones. Gracias, Dios, por todo lo que sigues haciendo por mí. ¿Cómo puedo pagar? Me siento tan agradecida. Una vez sucedió que él estaba de viaje y durante tres días se les negó refugio porque se pensaba que eran herejes, se pensaba que eran antirreligiosos, rebeldes. No les dieron comida, ni siquiera agua, ni cobijo. Durante tres días, hambriento, sediento. Y al tercer día, cuando estaba orando, de nuevo le decía a Dios, gracias. ¿Cómo puedo pagarte? Me siento tan agradecida. Ahora era demasiado. Sus discípulos dijeron, es hora de decir algo. Dijeron, espera, un momento. ¿Por qué estás agradeciendo? Durante tres días hemos estado hambrientos, sedientos, sin refugio, en el desierto, a merced de los animales salvajes. ¿Por qué estás agradecido? Y el Sufi se rió y dijo, no lo entiendes, esto es lo que debo haber necesitado durante estos tres días. Dios siempre me da todo lo que necesito. Esta debe haber sido mi necesidad, de lo contrario no me lo habría dado. Estoy agradecido por ello. Siempre se cuida. No molesta lo que deseo. Él siempre da lo que siente que es correcto. Le estoy dando las gracias. Tres días de ayuno, tres días sin refugio, tres días de cielo abierto con estrellas en el desierto, durmiendo en el desierto, y ningún animal salvaje nos ha atacado. ¿Y por qué te ves tan triste? Debe haber sido nuestra verdadera necesidad. Esta es la confianza, y esta es la actitud gozosa. Esto es verdadero Sanchez. Seguir actuando en el mundo, se puede aspirar a ser 100. Continúen actuando en el mundo, y ahora recuerden, se puede aspirar a ser 100. No significa solo una larga vida. Por supuesto, eso también significa, porque los videntes upanisádicos no estaban en contra de la vida. Querían vivir muchos años y vivir alegremente, por lo que era perfectamente bueno, ese significado es perfectamente correcto. Aspire a vivir mucho y aspire a vivir profundamente, y aspire a vivir intensa y apasionadamente, perfectamente correcto. Pero no olvides el símbolo de 100. Ese es su verdadero significado, el significado superior, el significado invisible. Se puede aspirar a ser 100. Incluso viviendo y actuando en el mundo puedes convertirte en uno. Esos dos ceros de este mundo y ese, esos dos ceros del cuerpo y el alma, esos dos ceros de lo cambiante y lo inmutable, pueden encontrarse y fusionarse en uno incluso mientras estás actuando en el mundo, así que no hay necesidad de renuncia. Así y sólo así puede un hombre ser libre, de la influencia vinculante de la acción. No renunciando a la acción, sino actuando con tal conciencia, con tal profunda meditación, uno se libera de la acción y de sus efectos vinculantes. No iluminados de verdad están nublados esos mundos, por la oscuridad ceguera de la ignorancia. Los upanisads llaman ignorantes a las personas. Si viven en la mitad, son ignorantes. El materialista es ignorante, el espiritualista es ignorante, porque ambos desconocen el todo. Sólo el que sabe el todo sabe. En esta muerte se hunden todos los que se matan a sí mismo. Y dividir tu ser en dos, es como matar tu propio ser, asesinarte a ti mismo, matarte a ti mismo. No te parálices, no te parálices. Acepta tu totalidad y vívela con alegría. Aum, Purnamala, Purnamidam, Purnat Purnamudakiato. Purnashya, Purnamadaya, Purnamevabas y Siate. Aum, eso es todo. Esto es todo. De la totalidad surge la totalidad. La totalidad proviene de la totalidad. La totalidad todavía permanece.